Aquí presentes los miembros de la comisión coordinadora que está integrada por el bufete directivo y los voceros de las diferentes bancadas, que desde temprano hemos estado analizando una situación que ha conmovido no solo a los diputados, sino podemos decir que gran parte de la comunidad nacional ha sido conmovida por la inesperada muerte de la manera que ocurrió, que fue de una manera inadecuada, del hijo del diputado Darío de Jesús Zapata. Y entonces, en virtud de esa situación, en una consulta que hemos hecho con las diferentes bancadas y desde ayer hemos estado recibiendo sugerencias de los diputados en el sentido de que se suspendiera la sesión del día de hoy. En la reunión que acabamos de celebrar, hemos determinado la suspensión, la revocatoria de la convocatoria que teníamos en el día de hoy para que el pleno de los diputados sesionara. Y entonces, a cambio de eso, hemos logrado un acuerdo, además de los voceros de las diferentes bancadas, como ustedes ven, hay diputados de los diferentes partidos políticos aquí, de conformar o de trabajar durante los días que restan a la próxima convocatoria del pleno, que será la semana que viene, para que se conformen, tal y como lo mandan nuestros reglamentos, las comisiones. En otras palabras, aunque hemos suspendido la reunión, la sesión del pleno en el día de hoy, por las razones que acabamos de exponerle, además hay una gran cantidad de diputados que han salido para el velatorio que va a ser en Dajabón a partir del mediodía, a pesar de que se había anunciado que era para las 10 de la mañana. Nosotros estuvimos en el despacho del cadáver, que junto al diputado Darío de Jesús Zapata se fueron alrededor de las 10, perdón, de las 7 y 36 minutos de la mañana de hoy, salieron para Dajabón y hay algunos diputados que van saliendo, otros irán en el transcurso de la tarde de hoy, pero indudablemente que esa situación ha impactado emocionalmente a los diputados y al país, porque la verdad es que ha sido una noticia desagradable, un muchacho joven, preparado, en la flor de su edad, que perdiera la vida de esa manera, les robaron su celular en el momento, están las firmicas, en el momento que le dieron el tiro, les robaron el celular y da mucha pena que por una cosa material de tan poco valor, por ninguna, pero en este caso de tan poco valor, se le quite la vida a una persona en la flor de su juventud, como dicen. Pero decíamos que en cambio la Cámara de Diputados, entonces continuará su proceso de conformación de las comisiones. Hoy mismo ya los voceros se han puesto de acuerdo para celebrar la primera reunión para visualizar de cómo quedarían conformadas las comisiones de nuevo en este nuevo periodo. Cada dos años se revisa la presidencia de las comisiones, los diputados representantes de cada uno de los partidos políticos han convenido reunirse al mediodía de hoy para iniciar los trabajos de cómo van a conformarse esas comisiones, muchas de las cuales, por la experiencia que tienen ya los diputados y que han acumulado a lo largo de estos dos años que culminaron en el día de ayer, muchas se van a repetir, pero hay que ratificarlas en un procedimiento reglamentario. Y entonces nosotros vamos a aprovechar el momento para ir trabajando en esa situación. Por lo pronto, lo más importante es que se revoca la convocatoria que teníamos para el día de hoy.